Mi nombre, Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario. Mi profesión me permite desarrollarme en el fútbol. Soy Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario. Debemos de hacer una parada aquí, en la arena del Miami Heat, donde enfrentan a los Clippers, y hoy nosotros nos adentraremos para ver cómo se vive un partido de basquetbol. Toda la gente ya preparándose, las burristas, que a muchos de ustedes se que les va a gustar, previo, ahí es donde ensayan. Mira nada más. Así que creo que todos ustedes van a estar muy contentos. ¿Puedes ayudarme a hacer uno de los pasos que hiciste? Ok, bien. ¿Estás listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis... ¿Puedes limpiar tu cabeza? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Algunos jugadores mexicanos, sobre todo los más famosos. A ver, ¿uno? Gio, Giovanni, Rafa Márquez, un teórico. Chicharrito que la está rompiendo. ¿Quieres hablar español? No comprendo. ¿Puedes mencionar a un jugador mexicano? Chicharrito? Oh, es genial. Chicharrito, eres increíble. Y cada jugador tiene un coach que lo ayuda a trabajar en lo que particularmente necesita. Llegó la hora de encestar, de tiro libre, al estilo de Chris Paul, al estilo de Dwayne Witt. Así que vamos a ver cómo lo hago. Se cierra el telón en la arena de Miami y comienza también con ello la cobertura Selección Nacional. Y a uno. Adiós. Mi nombre, Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario. Mi profesión me permite desarrollarme en el fútbol. Soy Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario.